Bueno bros, hola, ¿cómo están? Creo que yo les había dicho que iba a grabar un video Pues según yo, iba a grabar ese video que les prometí hace como una semana Pero, pues digamos que hubieron varios problemas, ¿no? Y pudo tener como que, pues antes. Primero, porque me dio flojera. Segundo, me dio flojera. Pues voy a estar respondiendo de que sus preguntas y así Una cosa más es que, si no se me viene la calidad, solo quiero pedir perdón Perdón que no estoy grabando con la cámara de mi celular. Ya sé que no está buena. Yo espero que no se vea tan mal. Perdón también porque, pues, la iluminación no se ve bien Intenté grabar como que en esa ventana de ahí y, pues, no se pudo. Bueno Vamos a empezar con las preguntas Hola, ¿qué fue lo que te hizo decidirte abrir el canal? Pues para empezar mi canal yo lo abrí hace dos años, ¿ya? Como en diciembre o así, porque quería traducciones más estéticas y como que de canciones que no habían en ese momento. Pues yo dije, ah bueno, pues como no se ven como que yo quiero Pues entonces yo decidí de que hacer mi propio canal. Aparte porque la idea del canal yo lo tenía pensado Ya lo quería abrir, pero no me había animado porque pensé que jamás iban a llegar personas de que en mi canal y así. Hola, tengo varias preguntas ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira por hacer cualquier cosa? Pues así como que ídolo, bien Pues Sean Mendes. Soy fan loca de Sean Mendes. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy tuya? Pues no sé, la verdad Nunca me había puesto a pensar en eso. No sé cómo responde a esa pregunta ¿Con qué personaje ficticio te identificas más? Pero no sé a qué te refieres en cuanto a un personaje ficticio. Si te refieres de algún libro o de alguna serie o de alguna película. Yo creo que sí, a lo mejor sí es de alguna serie, supongamos. Pero si ustedes nunca han visto esa serie, hay un personaje que se llama Maya. Después yo me identifico con ese personaje. ¿Cuál es la situación más traumática o vergonzosa que has vivido? Pues no he sufrido ninguna situación traumática. Vergonzosa sí. Pero no sé si cuente como que sea vergonzosa, la verdad. Pero yo me la voy a contar. Bueno, cuando yo estaba en la primaria, pues yo tenía una amiga y era mi mejor amiga en ese entonces de la primaria entonces pues cuando estábamos de que en la primaria me gustaba un niño. Vamos a ponerle panfilo ¿no? También me gustaba panfilo. Yo le contaba a mi amiga de que ay, que siempre yo lo vi en el recreo. Y yo decía está bien guapo. Yo me decía historias de que ay, de seguro yo le gusta. E incluso yo empecé a escuchar reggaetón en ese momento. Bueno, estoy hablando de que reggaetón del viejito. Nada más porque porque quería gustarle. Porque me acuerdo que cuando estábamos de que en el party así, pues él jugaba mucho fútbol. Esas canciones y yo decía, ay, si me sé esta canción de seguro le voy a gustar. Y así, pues ya yo le contaba a mi amiga y yo no le pude decir que me gustaba. Y me acuerdo que ese día mi amiga estaba bromeando y me decía, ay no este, si te gusta, pues ya dime que te guste. Y yo decía, no, no le voy a decir o no, no. Y me acuerdo que ese día pues este, me dijo, ay pues como no le quieres decir, pues no le voy a decir. Y yo estaba así como de que, bro, aguanta. Y en ese momento yo entré en pánico. Y mi amiga fue y le iba a decir. Y yo como que para que detener que no le dijera, mi intención era eso. Pero o sea, yo como que agarré y como que le jalea el pantalón. Como yo se los rafé, pues ella se dijo, y también me bajó los pantalones. Y todos se quedan así como de que... ¡No, no, no, no! ¿A qué le tienes realmente miedo a las arañas? Los bichos de esos que vuelan así. Cualquier bicho, una mariposa, una paloma o así, o sea, cualquier cosa que vuele, a mí me da cosa. Espero que las puedes contestar. Saluditos y espero que te encuentres bien. ¡Saludos! Espero que también te encuentres bien. Gracias por tus preguntas. Hola, subtitularías una canción de Megadeth. Me gustaría subtitular alguna, pero es que... No sé por qué, pero como que nunca fui muy fan. No me sé ninguna, de verdad. Pues no sé. La respuesta es no sé. Está genial, pero no sé qué preguntarte. ¿Te gusta Empath? Pues sí. ¿A quién no le gusta el pan? ¿Te gusta Víctor Roche y por qué lloras con la versión nueva de Worldwide? Pues sí, obviamente es lógico o muy obvio que me gusta Víctor Roche por todos los videos que hay en mi canal. ¿Tú con la versión de Worldwide nunca he llorado? Como que me llega más la de We Are. Hola. Sabes muchas canciones, pero ¿cuál es tu favorita y qué edad tienes? Todas las que he subido como que son de que mis favoritas o que en algún momento estuvieron como que en mi top de favoritas supongo. Tengo 19. Casi 20. Falta un mes para cumplir 20. A la madre estás preciosa. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo se cura un corazón roto debido a una ruptura? Hace dos semanas me terminaron y mis días se tornaron grises, seguidos de lágrimas y la verdad ya no sé qué hacer conmigo. Siento que me estoy muriendo por dentro poco a poco. Estaría cool ser amigos y no sé si me des terapia. Estudio gastronomía y tengo una página en Instagram sobre mi trabajo. Va a resultar muy cliché esto, ¿no? Pero yo creo que la mejor solución es que pues te olvides de la persona. Bórrala de Instagram, bórrala de Facebook, bórrala de cualquier red social que la tengas. Yo sé que a lo mejor pueden decir, ay, es que borrar a la gente es inmaduro y que no se ve. Y pues ya, o sea, como que lo mejor es como que no tener comunicación, ni revisar sus cosas, ni... Y ya. Pues eso como que se te olvidan. Y pues ya no sientes como que tienes que estar ahí viendo siempre lo que estás haciendo y así. Bueno, el punto es que... ¡Bella! Te distraes en otras cosas, si te gusta ver series, ve una serie, escucha música, te la pasas revisando de que su perfil, de que con quién está, que si fue en la fiesta de papilito. Te juro por Diosito que con eso, neta, sí funciona, porque pues ya me ha pasado. Truco recomendado. ¿Dónde aprendiste inglés? Para empezar, yo no sé inglés. Puedo entenderlo cuando está escrito, pero no lo sé hablar. Tampoco sé mucho de gramática y aparte, se me complica un poco oír y entender. Hablan en las películas de que hablan en inglés, ¿no? Y como que siento que hablan tan rápido que no me dan tiempo de procesar las palabras, como que no me dan tiempo de decir ¡Ah, ya, ya he entendido! O sea, no puedo traducir en mi mente tan rápido como hablan. Pero si quieres aprender inglés, pues deberías de meterte en un concurso, o incluso puedes aprender tú en tu casita. Hay muchas facilidades como que habrá para aprender inglés. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu artista favorito? Sean Méndez hermoso, precioso. Y aparte pues me gusta mucho Neil Horan, Charlie Booth, El Sheeran. Pero creo que esos, creo que son los principales, diría yo. Coca-Cola o Pepsi. Para mí, Pepsi. Me gusta Coca-Cola Pro. Prefiero más Pepsi. Me sabe más chida. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Tengo muchos. Como que los que siento que más veo. Mayre Wink. Si no conocen a Isalia Gómez, es una chica que tiene un bebé. Si no la han visto, búscala. Es muy divertida. Me gustan mucho sus videos y su hijo es muy lindo. Me conoce también a Cafe Yuseyo. Es como que también una de mis youtubers favoritas. Clau Vm Corea. Cafe Yuseyo y Clau Vm Corea son mexicanas y pues hacen contenido sobre Corea porque pues ellas viven en Corea. Pues si las quieren ver, las recomiendo. También Rosy McMichael. O sea, no me sé maquillar, ¿no? Pero me gusta mucho ver sus videos aunque no me maquille. También Luna. Luna. Lanji Velasquito. Mika Suárez. Kev Show. Dinosaur Vlogs. Sube muchas cosas de como que de casos y así. Series favoritas. Bueno, por aquí, en esta pantalla que van a ver a continuación, voy a estar dejando todo mi top de series. Las series que yo he visto en mi vida están ahí. No todas. Creo que me faltaron varias. Algunas creo que ya son conocidas. Otras no. Pero sí, veanlas. Las recomiendo al cine. Grupos de K-pop favoritos. BDS. Day6. The Rose. Mosta X. Creo que hay más, pero en estos momentos no me acuerdo. Como que siento que no pertenezco mucho como que a un fandom en particular. Que los apoyo a todos por igual. ¿Quiénes son todos tus videos de tus grupos de K-pop? Tengo muchos. ¿Quién tiene nada más un bias? Déjenme decirles que quien tenga un bias están mintiendo ustedes mismos. Que nada más pueden tener uno. Y ahora estoy de acuerdo. De cada grupo son como tres o cuatro. No sé si está mal, pero para mí es válido. Revitides es RM y Suga. Mosta X es Wongho, Gihium, Iam y Shon. Son muchos, ya sé, casi todos, ¿no? Pero pues, ya. Disculpenme. ¿Cuánto tardas en hacer un video? ¿Como cuatro horas o cinco? Depende de la canción y depende de mis ganas. Cuando quiero hacerlo rápido, pues lo hago rápido. A veces me tomo mi tiempo para que me quede bien o así. Son muchas, espero respondas todas. Me gusta mucho tu canal. Gracias. Respondí todas. ¿Qué prefieres, invierno o verano? Si se escucha ese ruido de por ahí, es mi mamá que está usando la licuadora. Entonces, perdón. Prefiero 100% que invierno. Yo no puedo con el calor. No me gusta la sensación de estar como que toda pegajosa y sudada luego de que vuelves mal. ¿Y si nos casamos? Ahora en serio, me encanta el canal. Gracias. Se nota que sí eres buena onda. Saludos. Pues no sé, bro. Saludos. Sabía que eras mujer, siempre pensé que eras hombre. Ya recibí varios comentarios, pero no. Soy niña, no sé si lo esperabas. ¿Eres de México? ¿De qué parte? Pues soy de el Estado de México, de un pueblito de por ahí. Estás re linda. ¿Alguna serie que nos recomiendes? Dije la otra pregunta. Iba a dejar todas las series que he visto. ¿Cuál es tu banda favorita y por qué? Mi banda favorita, obviamente, Tricarrox, ¿no? Actualmente, pues es Imagine Dragons. Mariestuosa. Gracias. Tú también. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo hablar contigo? Me llamo Brenda. Pues ya. Eso es todo. Lo que tengo que decir. Apenas me suscribo ayer y me desvelo viendo cada suba. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver mis videos. Según yo, solo era un canal normal que subía subtítulos. Quiero salir en el video. Desde Honduras. Pues, saludos desde México. Cool. Saliste en el video. ¿Para cuándo la boda que me prometiste en el live? ¿Eres tú? Confirma si tú eres el brasileño que hablamos como que en el live. Confirma y dime y nos casamos. ¿Tienes novio? No. ¿Todas las canciones que traduces son de tus gustos musicales? Sí. Todas las canciones que están en mi canal son canciones que me gustan. No me gusta subir muchas cosas como que forzadas, las que sienta que no van. Estás linda y se ve que eres súper buena onda. Besos. Gracias. ¿Qué apareces en los recomendados? No sé, Rick. Hola, soy Nahuaki. Pero quería preguntar ¿qué mangas recomendarías? ¿Los mangas que recomiendo? Es que siento que no leo muchos mangas como tal. ¿O qué leo más manguas? No sé. Es como manguas y manguas. Pero creo que yo leo muchos de esos. Me refiero a los de colorcito. Todo lo que leo son de KDL y así. Entonces, no sé si te vayan a gustar y lo siento. Le encanta tu canal. Saludos. Saludos. ¿Qué es tu mayor sueño en la vida? Conocer a Sean Mentes. Y yo... Yo sola en casa. Un coche. Como que no me visualizo con alguien en el futuro. ¿De qué ciudad eres? ¿Cuántos años tienes? Ya la dije. ¿Cómo sales en Instagram? Por aquí voy a estar poniendo de que mi Instagram. Y pues, si me quieren seguir, no es por suso que me sigan. Pero pues, si me quieren seguir, pues lo voy a dejar conmigo. Gracias por todas las canciones. Escucho cuando hago screamer y cuando descanso veo la letra. Gracias. ¿Dónde eres y cuál fue la primera canción que escuchaste de Victor Rush? ¿Primera canción que escuché de Victor Rush? Porque pues, cuando yo conocí a Victor Rush, así como que por la serie que tenían, pues digamos que fue la primera canción que escuché. ¿Eres feminista? No, no soy feminista.